El pinche abono que hoy nos acompaña en esta noche, todos los intrusos, vamos a ganar los temitas para dedicárselo a todas esas mujeres enamoradas, esas niñas enamoradas que hoy nos acompañan Sonido Constelación 82 Vamos a bailar, se llama Muchachita Enamorada para la banda que hoy nos acompaña para que ganes a tu parejita, lo bailes, lo disfrutes Baila esta noche para todas las mujeres enamoradas, enamoradas de la vida Al otro de parejita a la pista, vamos a bailar Muchacho enamorado, publicito, se ha quedado sol Tanto la banda de USA, se tuvo que marchar No, el famoso Checo, aparte de Checo Pedote Que ahí nos vino, se quedó a dormir soñando con su guacamole Sonido Constelación 82 Vamos a bailar romántico para toda la banda de San Miguel de Guizalgo Muchachita Enamorada Básila Panichito TNT Poderoso, poderoso, poderoso Básila Muchachita Enamorada Él se tuvo que marchar La música y el sabor de Dios Reyes Son las cumbias de este nivel Sola de Amor Básila El poderoso Para el movimiento temer Infieles 82 Oye, qué sabor Muriel Reyes Para todos los infieles Bien infielotes 82 Muchachita Enamorada Y triste Te has quedado Muchachita Enamorada Oscar Sirena Morpati Dónde la banda de San Miguel ¿Dónde enamorada? Oye, oye, oye Básila Oye, qué sabor Muriel Reyes Es la música y el sabor de Dios Reyes Para el 8 de la familia Martínez Samba Allá nos vamos el 5 Con el rey del barrio Máster Él ha matado su vida Pocos días viviste con él Muchachita Enamorada San Nación Vestante Nivel esta noche Constelación 82 San Miguel Guarda la luna Para toda la banda de Que capistas nos jala Que tú Guarda la luna Para el Marri y el Paz El Guajolote Toda la banda de De los éxitos Para mi gran amor Chéchar Que parte de la pequeña Pati Plus Puro amor revelador ¡Adiós! Más grande La diferencia En el grupo Y a ti San Nido Digital Esperanza Que nos acompañen Esta noche Gracias ¡Adiós! Te enamorada Que te ha quedado sol Es la música Y esa parte Y el rey es Son las cumbres De la voz que nunca pudo ser Esta noche Buscando un regreso Toda la banda de Andrés Toda la noche Poderle contar La música Ya se mantiene el rey Que guarda la luna Que ya era mujer Para el Checo Que está bailando bien Checo Guarda la luna Que ya era mujer A ver si no se le suena En qué Esa noche Para el Dios Fervi Toda la banda de México ¡Vaya! ¡Vácila! ¡Ajá! Para el Estaca Muchacha enamorada Que se te ha quedado sola Para el Chino Que no es Chino Es Lacio Aquí Vinci Primo De amor ¡Vácila! ¡Ajá! Muchacha enamorada Que se te ha quedado sola ¡Vácila! ¡Ajá! Es la música Y el soporte De El Reyes Son las cumbres De la Trabajo Esta noche Constitución 82 ¡Vaya! Él ha marcado su vida Carcanización travieso Una banda de alto nivel Que el luna De Daniel Reyes Gracias Que a nadie le puede contar De Daniel Reyes Guarda la luna La música y el soporte De Daniel Reyes Venga el celo especial Para Marco Zamora Que guarda la luna Aquel pereza El compadre del sabor Santiago Ramírez Allá hasta el otro lado Del charco Para la reina del hotel Hasta Cuinta Mayor Publicidades Chappies El poderoso En Movimiento TV Suscríbete ¡Vácila! Pequeñas Chicas Plus Y a tú La pequeña Pate Plus La pequeña Paul La pequeña Shirley La pequeña La pequeña Esmer La pequeña Kelly La pequeña Shirley La pequeña Stephanie La pomosa Hola Hola de amor La hermosa Camila La pequísima Carlita La hermosa Lamita La pequeña Pate La placa La hermosa Tiana Un plazo Puras pequeñas Pequias Plus ¡Vácila! El borrará la tristeza Del amor Que nunca pudo ser Muchachita enamorada Buscando un regreso La música y el soporte De Daniel Reyes Poderle contar Las cumbias De Daniel Reyes El secreto que guarda la luna Que ya haré tu piel Publicidad de Champions El secreto que guarda la luna Toda la banda de México USA Esta noche Ravli Esta música y el soporte De Daniel Reyes ¡Vácila! En esta noche Tengo una sola razón En mi barrio En la que sigo Soy tres piesos de corazón El es el 62 Primer barrio San Miguel Toda la banda de Ando Nivel Paraná Esa es la grampa La tristeza Que ha quedado sol Lombia Chicho Con Alicente Curbuja Toxic Row Palpa Chico Ven el 4 Vamos a los sinceros Primero La gran familia mexicana ¡Ey! Felicita Padrazo TNT Toda la banda de Ando Nivel Tuvo que marchar No lo puedes olvidar Para el famoso chico Que está bailando A ver si no se le salen los dedos Te partas de lechita Poderoso El amar Tienes el chico Pocos días Viviste con No lo vemos Y es la herida Que pone en tu alma Porque a nadie le puede Sanidad digital Esperanza Que toque guardar Toda la banda Que no se acompaña Gracias El tío esper Que toque guardar La luna Que ya eres mujer Para Discos Mar ¿Y Discos qué? Hola La banda de Tepito Pura banda pesada Para Champs y Gran Amor El Choco Y ahora no te sientas sol Para Amanda Que andan malos pasos Para la banda de Amor ¿Para por qué está Choco? ¿Qué le hicieron? Morada y triste Te has quedado sola En la calle nos conocimos malditos tranches Así nos pusimos Pega y el famoso Pega y el famoso Vito Reache El Pencho La Palla y el Mayete Pancho Tomás Ricardo El Guinduino Todos los que mandaron Una banda reveladora Gracias Gracias Un zapalocito Están más románticos Para ejercerle A las machacitas Enamoradas Pero se acompañan Esta noche ¿Para quién? Para el pedote ¿Quién? Sí, sí, sí Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal!